Estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Infraestructura, Parlamento y Servicios Públicos, Gustavo Aguilera. Gustavo, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar en el resto de billutería. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y usted? Bien, todo bien. ¿Te puedo tratar de usted o de vos? Me acostumbro a tratar de usted, pero te puedo tratar de vos. Bueno, bien. Bueno, Gustavo, como decía recién en la presentación, la realidad es que teníamos muchas ganas de entrevistarte desde este programa, desde el resto de billutería, por lo que significa la cartera que manejás, que conducís ya desde el inicio de gestión, y lo importante que es, cuando hay una recuperación, poder empezar a plasmar cosas concretas. Y recién anunciaba, como vos lo titulabas, como algo muy, pero muy importante dentro de tu gestión, fue el interconectado de Camarones a Garayal, ¿es así? Sí. La verdad que cuando uno se pone a mirar el esquema de interconexión de la provincia, tenemos muchas áreas de la provincia que todavía se alimentan con generación aislada, quemando gas hoy, lo quemando gas. En el año 2019, apenas iniciamos la gestión, el gobernador, una de las primisas que nos puso fue generar los proyectos ejecutivos para gestionar las obras de interconectado, porque si bien había anteproyectos o esquemas de por dónde podían ir las líneas, no estaban en los bancos del proyecto los proyectos ejecutivos como para gestionar esas obras. Íbamos a gestionarlas, nos decidían que sí, pero no había carpetitas para presentar. Así que bueno, durante el 2019 y parte del 2020 se generaron esos proyectos ejecutivos y ya con esos proyectos ejecutivos se presentaron en la Nación, en la Secretaría de Energía, el más grande, que es el de Esquelteca, gobernador Costa Río Mayo, estamos hablando de una inversión de 92 millones de dólares, está ya con aprobación de la Secretaría, con aprobación de la CAF y del Consejo Federal de Energía Eléctrica, y está posicionado dentro de los 10 principales proyectos para ser realizados en todo el país, de un listado de más de 35 proyectos. Así que ese va muy bien, nosotros tenemos mucha expectativa que puede ir antes del fin de año, pueda ser licitado. Y después la decisión del gobernador, ya con mejores números en la provincia, durante el 2021 e inicios del 2022, hizo que analizando el presupuesto de infraestructura se pudiera pensar en financiar una de las obras, que es el interconectado a Camarones, con fondos provinciales. En ese contexto hicimos la licitación allá por enero del 2022, y bueno, hace aproximadamente dos semanas, tres semanas, que íbamos a llorar los contratos de inicio de obra, tanto de las subestaciones como de la línea Camarones, con lo cual va a ser una obra que hacía muchísimos años que no se hacía en la provincia, y no solo eso, sino también con fondos provinciales. Gustavo, yo lo que decía recién en el inicio, y se lo decía a Celeste, mi compañera en el estudio, era precisamente lo importante para una localidad como Camarones, que está siendo una de las más pujantes del interior, que tiene una fiesta nacional como es la del Salmón, y que además tiene turismo, tiene pesca, tiene instalación de fábricas, lo que significa la energía para el crecimiento de esta localidad, ¿verdad? Sí, a ver, cuando uno se pone a pensar en la matriz de energía de cualquier localidad, la energía eléctrica es la base para cualquier cosa que uno quiera armar en el desarrollo, ya sea turística, de la industria, y aparte para tener una mejor calidad de vida a sus habitantes. Esto lo va a posicionar a Camarones como un destino importante para todo lo que es la industria pesquera, y obviamente a la industria turística, que realmente es un lugar muy lindo, y ahora va a poder recibir todo tipo de inversiones. Excelente, Gustavo, te cambio un poquito de tema, pero obviamente tiene que ver con lo que veníamos hablando, que es el manejo de tu cartera, y algo que se trató de instalar como malas noticias, es el tema de la infraestructura escolar. Sin embargo, saliste en la semana a explicar realmente todas las cosas que se han hecho y no se han terminado de arreglar, que ya a las pocas horas estaban rotas otra vez. Eso ocurrió en varias escuelas, titulado como vandalismo escolar. ¿Por qué no nos amplías un poco en detalle el trabajo que se está realizando desde el Ministerio y lo que significa para que las escuelas estén cada vez mejor y en más condiciones? Mira, algo que, y como nosotros le explicábamos a la legislatura cuando fuimos con el Ministro de Educación hace dos semanas al recinto a dar un informe que nos habían solicitado, desde el año, para darte un par de allá, desde el año 2021-2022, exacto el 2019 y el 2020, nosotros hemos intervenido en 452 escuelas de las 690 que tiene la provincia, con una inversión que es cercana a los 2.100 millones de pesos. ¿Todo con fondos propios? Fondos provinciales, todos fondos provinciales. Se encuentran intervenidas en lo que es la comarca Serenga, Santa Jorge, 800 millones de pesos, con 119 escuelas intervenidas en el 2021 y 60 escuelas que ya vamos a intervenir en el 2022. En la comarca Andes, 38 en el 2021 y 43 en el 2022. Y en la comarca Bich Meseta, que abarca el Bich y obviamente toda la meseta central, 87 en el 2021 y 105 en el 2022. Eso es un total de aproximadamente 2.100 millones de pesos y las 400 y pico escuelas que te digo que hemos intervenido. En el año 2019, nosotros, junto con el gremio y el Ministerio de Educación, hicimos un relevamiento de toda la problemática que tenían las escuelas y se estableció un semáforo de las cosas más importantes a las cosas que podían dejarse para una segunda etapa o para una tercera etapa. Se atacó lo importante. Se atacó lo importante. Se atacaron las filtraciones de techo, se atacaron las instalaciones eléctricas, las instalaciones totales y se fueron atacando las instalaciones de gas y obviamente las instalaciones de calefacción. Los establecimientos educativos son quizás el edificio público más dinámico que existe por la cantidad de personas que concurren diariamente y por la edad de las personas que concurren. Son niños. Entonces, los establecimientos educativos se dañan, se rompen. Por ahí elementos salen de funcionamiento. Lo importante es la presencia que hoy nosotros tenemos en cada uno de esos establecimientos apenas pasa algo. Queda muchísimo por hacer, seguro que queda mucho por allá. Queda poner las lindas a las escuelas porque uno por dentro, por ahí que visita las escuelas, se da cuenta que la escuela está bien, pero por fuera le falta pintura. Y sí, porque nos concentramos en la escuela que está a tres cuadras que todavía le falta a la red de prueba acá. Entonces, como los fondos son finitos, no son... Abultados. Claro, no son infinitos, sino que son finitos. Y aparte, la cantidad de empresas constructoras y personal que tiene el Ministerio por Administración también es finito. Si yo no tuviera un presupuesto de 10.000 millones de pesos y me dijeran, en un mes tenés que arreglar, o en seis meses tenés que arreglar todas las escuelas de la provincia, no encuentro la cantidad de empresas constructoras y de una por la dispersión geográfica y otra por la cantidad de escuelas. Entonces, eso se tiene que ir haciendo de forma programada de lo más importante a lo menos importante. Tal cual. Viendo al hecho del vandalismo, vandalismo sufre en todos los edificios públicos y los privados. Las casas también, los paredones que pintan. En muchos casos hemos tenido, en escuelas de Comodoro, en la escuela 793, que está acá en el barrio Vinta de Perleu, vandalismo. Vandalismo de gente de afuera del colegio. Perrompe un vidrio, perrompe una luminaria con piedras. Lo que nos preocupó en el último tiempo es que el vandalismo, o el sabotaje, como lo llamamos, y por eso hicimos la denuncia, viene de adentro de la escuela. Y eso nos preocupó. Tuvimos una serie de denuncias anónimas en Camusi, que son las teorías de gas, y cuando Camusi concurre al establecimiento, ellos mismos nos dicen, miren, esto está roto, y eso roto no se puede haber. No es una falla por falta de inversión, por falta de mantenimiento, por el uso. Es una falla producida breve. Intencional. Intencional. También nos pasó, o sea, nos pasó en la escuela de Comodoro, nos pasó en la escuela de Madrid, en el 130, donde primero se había roto la caldera, pero la puerta de la sala de máquinas estaba violentada desde adentro. Bueno, arreglamos la caldera, cuando quedó todo en funcionamiento, al otro día apareció roto el termostato de la caldera. Entonces, bueno, basta. Empecemos a hacer las denuncias, porque esto no puede suceder. Nosotros hablamos con la comunidad educativa, con todos, los chicos tienen que estar en el colegio, y los problemas que hayan, o las discusiones que hayan, ya sea salariales, gremiales, personales, deben tratarse en otro ámbito, y no generar un problema que haga que los chicos no estén en la escuela. Y la incertidumbre de los padres es con que las instalaciones no funcionan. Porque yo me pongo en el hogar de padre, y es cierto, si entro en una denuncia, no hay un colegio que pone a perra de gas, y yo como padre me preocupo. Y sí, por supuesto. Porque no dejás de enviar a tu hijo a esa escuela. Totalmente. Así que esa es la situación en la que estamos. Gustavo, queda meses más, meses menos, días más, días menos, un año y medio de gestión. Todo indica que obviamente vas a seguir siendo el ministro hasta la finalización de la gestión de Mariano Arcioni. Si te pregunto, y por tu carrera dentro de lo que es el área, tanto el área de obras públicas que involucra servicios públicos, que involucra vialidad, toda tu carrera que has tenido tanto en el ámbito privado como en el público, ¿cuál sería la política pública, o cuál sería la obra, o cuál sería el hecho que vos digas, yo en este año y medio tengo que finalizar? Por ejemplo, el gobernador dijo, che, me queda un año y medio, me voy a abocar a la gestión. Voy a estar todas mis antenas paradas arriba de la gestión, independientemente de lo electoral. Final, perfecto. Ahora, el ministro de Obras Públicas, ¿cuál sería el hecho que vos digas, yo me quiero ir el 10 de diciembre del 2023 con esto concretado? A ver, es una pregunta larga de contestar. Bueno, pero tenemos tiempo, cualquier cosa, a las 12 terminamos, pero... A ver, en primero lugar, a mí me gustaría irme con las bases de lo que son el plan de infraestructura de la provincia. O sea, no... Si bien me gusta inaugurar obras, creo que es lo más lindo para alguien que está en este puesto, creo que lo más ratificante es estar parado sobre un esquema de gestión que hoy está pensando, no tanto en las obras que va a inaugurar, sino en las obras que quedan para cambiar la matriz productiva y la forma de vida de la provincia. Creo que eso es lo más importante. Y con lo que me quiero ir, digamos, dejando una política de obras a futuro. Lo que tantas veces decimos políticas de Estado, ¿no? Claro. O sea, que independientemente del que venga... Se continúen. Se continúen, se terminen las obras que se hayan iniciado en esta gestión, pero se continúe una línea de hacia dónde queremos ir. Claro, que marques el camino de la obra pública provincial. Que podamos, como todos, todos los que tenemos que ver algo con la política, dejar de pensar en los 4 u 8 años de gestión, según un tema o no tema de la elección, para pensar en la provincia. En la provincia y en 20, 30 años. Claro. Lo que se conocía antes como los planes quinquenales, una cosa así. Totalmente. A ver, y yendo ya después a cosas puntuales, algo que, como vos conocés, me ha entendido el paso por vialidad, hace muchos años, creo que fue uno de los primeros convenios que se firmó entre provincia y nación con la pavimentación de los accesos a las localidades. Sí. Bueno, ese convenio que firmaron ya los gobernador Mario de las Neves y el expresidente Néstor Kirchner, habría que quedar inconcluso. Bueno, en esta gestión estamos poniéndole fin a ese convenio. Se están terminando, se va a adjudicar, si no es esta semana que viene, será la próxima, el último tramo de la obra del acceso a Corcovado y el 29 de septiembre se abre la licitación para el segundo tramo de la obra de Guadalajara. Con lo cual algo que era primordial para el acceso, para los pueblos, para el turismo, todo se va a concluir. La conectividad de los lugares del interior de la provincia. Uno recuerda Río Pico, lo que era y lo que es, uno recuerda... Río Pico, Cholila, Cholila, Maitén, sí. Guadalajara, ya el desvío hacia la ruta 12, si mal recuerdo. Totalmente. ¿No? Desde que él... Ahora va a quedar pavimentada la ruta a Corcovado y la ruta a Guadalajara y eso ya es un gran paso. Las obras de interconectado, que Camarones no va a estar lista, pero va a estar en un 60% por ahí, si me sorprenden, las subestaciones van a estar listas y las líneas no. Pero vamos a estar muy avanzados con el interconectado de Camarones. Que estén ya en ejecución la obra del interconectado de La Corrilleta. Que haya quedado dragado el puerto de Rawson y ampliado el puerto de Rawson y que iniciemos el dragado del puerto de Comodoro y podamos iniciar el arreglo del muelle Storni con los pilotes del sitio 2 y del sitio 3. Y si nos vamos un poquito más al norte, si solucionás el agua de pirámide con esta planta que se va a instalar de osmos inversa, creo que es un mono. Solucionar el tema de pirámides, poner en funcionamiento las obras que firmamos con el helenosa desanguillamiento los emisarios matinos en Comodoro en zona norte, la toma del arroyo Huitaregas en Esquerel, poder solucionar el tema del agua de corbatas en Golondrinas, la planta potabilizadora de Rawson, la ampliación de la planta potabilizadora de Trelew, la reposición del acueducto de Comodoro con una serie de obras que también estamos presentando la semana que viene en Buenos Aires, y el sistema de productos de Madrid, yo creo que es un... Ahora, si uno te escucha, ¿no? Si uno te escucha y empieza a repasar todos los títulos de obras que acabas de hacer, la mayoría no se ve. ¿Te diste cuenta, no? Son obras tan necesarias, pero que... Son obras de infraestructura. Y las obras de infraestructura generalmente no se ven. Uno no ve las obras de vivienda. O sea, a ver, escuelas tenemos hoy dos escuelas en construcción en Madrid, la 7707 y la 726. Otra escuela importantísima en Comodoro, la 7707, que funcionaba en una sede vecinal, bueno, está haciendo un edificio nuevo, y estamos construyendo 12 ampliaciones en escuelas de Madrid, o sea, ya firmando contacto para iniciar las ampliaciones de escuelas en Madrid, en Comodoro, unas 12 en total, más la ampliación de la escuela 68 en Gobernador Costa, la ampliación de la escuela 97 en el día de Leito, el Zoom de la escuela de 28 de julio, el Zoom de Aldera de las Pampas, con cosas que tenemos que se me vienen a la cabeza. Esas sí se ven. Pero las obras de infraestructura dura y cara aparte. La infraestructura cara, la planta portabilizadora, las cloacas, los caminos se ven. Y las líneas eléctricas, hasta que uno no prende la luz, no se ven. Tal cual. Gustavo, te agradecemos muchísimo. La realidad es que queríamos esta nota porque entendíamos que había una recuperación, entendíamos que este tipo de cosas, nombrar las obras que están ya gestionadas, que están en distintos procesos de avance y que tan importantes son para la comunidad de la provincia y obviamente las que corresponden a la ciudad de Puerto Madryn y a la localidad de Piramia, están cerca o a la ciudad de Trelew. Queríamos tener este contacto y básicamente tu palabra acerca de lo que se estaba realizando. Bueno, yo te agradezco mucho. Hay que resaltar también el importante que si uno mira los números de la provincia en el año... Mira, el presupuesto de la provincia en el año 2022, el Ministerio de Infraestructura fue el Ministerio que más fondos recibió incrementando su presupuesto de 7.000 millones que teníamos en el año 2021 a 17.000 millones en el año 2022. Ese crecimiento fue único para todo el resto de los ministerios. El único ministerio que tuvo ese apoyo y eso habla de una decisión política muy fuerte del gobernador de invertir en obras y como él lo dice, muchas obras que él no va a inaugurar. Entonces, esto es lo que tenemos que rescatar. La visión no a corto plazo, sino la visión a largo plazo. Dejar las obras para la gente. Perfecto. Gustavo, te agradecemos mucho. No, por favor. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!